Aquí Hola, everybody Aquí está a Marisa esperando el bus El bus La 137 Saluda, saluda ¿No me dijiste que querías una foto? Sonríe para la foto Sonríe para la foto Foto, foto, foto Hello Qué linda me veo Qué lindo día Este es Miami La fly Chao, mi chubituber Aquí estamos Las chicas del Chilinqui Este es un video Saludos a todos los amigos Aquí estamos turisteando En las veredas De flagel tropical Saludos a todos Saludos a todos Bye, bye Bye, bye Bye, bye ¡Gracias!